Muy buenos días, nuevamente es un gusto saludarle. Bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo a través de Milenio Televisión. Nos vamos a lo relevante y las últimas noticias en cuanto a lo que sucede con Pol. Esta condición antropical que se desarrollara y que llegara con una extensión bastante importante. Un poderoso huracán categoría 3 alcanzó a ser luego impacto a la tarde de ayer hacia zonas costeras de la parte de la península de Baja California. En el noroeste la influencia es bastante importante. La intensidad de lluvias, afectaciones, consecuencias posteriores. Y el último reporte en ubicación del Centro Nacional de Huracanes, ya degradada solamente a una depresión tropical, continúa en lo siguiente. 135 kilómetros al sureste de Punta Eugenia mantiene vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Rachas de 70 avanza hacia el noroeste con velocidad promedio de 19 kilómetros por hora. Y la presión atmosférica que muestra ha aumentado algunos puntos hacia 1.001 milibares. Las condiciones que se esperan en el transcurso de las siguientes horas es que luego de que continúe avanzando a través de la parte costera de la península, vaya a salir nuevamente al océano y se continúe degradando. Es cuestión solamente de tiempo para que nuevamente se reporte como una condición de baja presión, nada más. Hablamos de una condición en estos momentos, quizá de nubosidad variable, continúa proficiando este panorama, además de lluvias continúan para este día. Sin embargo, será también cuestión solamente de tiempo para que vaya alejando esta influencia, lo que ha dejado a su paso los remanentes de la misma condición tropical. En cuanto a lugares aledaños en la parte de Sonora, de Sinaloa, de Durango, el área de Chihuahua, las condiciones del occidente están también ligadas de cierta forma a las condiciones de inestabilidad que ha dejado este desarrollo o esta condición reciente. Las lluvias permanecen mientras que la contraparte se está presentando para el resto del país, al menos hacia la zona del noreste, en la zona del centro del territorio nacional, nubosidad media, si acaso. Condiciones de lluvia y de forma aislada, algún chubasco y tormenta eléctrica en algunos sectores. Mientras, lo relevante para el noreste es que se aproxima un sistema frontal bastante débil durante la llegada del fin de semana. Panorama del día de hoy, mitad de semana en la zona noroeste, bajo la influencia aún de Pol Este Ciclón Tropical, la temperatura máxima 33 a 31 o 30, el caso Hermosillo, Ciado Obregón, Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Los Cabos y el área de La Paz. Le reitero, la nubosidad variable se mantiene durante esta mañana, luego puede ir decreciendo poco a poco, aunque las lluvias aún se esperan. Se presenten durante esta ocasión. Nos vamos a las condiciones de hoy en la Ciudad de México, máxima alrededor de los 26. Nubosidad variable, chubasco, tormenta eléctrica, es una posibilidad elevada para esta tarde o noche y los próximos días de la semana laboral, ingresando también al siguiente fin de semana. 34 en la Ciudad de Monterrey, nubosidad parcial, esperamos una jornada calurosa el día de mañana aún. Durante el viernes llega un sistema frontal, cambia el panorama de una forma bastante rápida y es que en el transcurso quizá del fin de semana, regresa el tiempo cálido. 27 perla tapatía, nubosidad variable con chubascos, tormentas eléctricas principalmente en sectores de montaña. Ahora nos vamos hacia la zona centro, sur y occidente. Le mencionaba de la condición de escasa nubosidad o nubosidad media cambiando a parcial en partes costeras, Iguatanejo, Acapulco y Huatulco, valores alrededor de los 32. Nubosidad media con chubascos en Querétaro, en el área de Tlaxcala, en Oaxaca, en Cuernavaca, temperaturas de 26 hasta los 33, lluvia latente la tarde o noche de esta ocasión. Además el área de León, enmarcado por la posibilidad de lluvia, nubosidad variable presente durante este día y los siguientes de la semana máxima. 28, 23 el caso de Puebla, las condiciones permanecen de esta forma, lo que resta de la semana en curso. 22 el área de Toluca, las mínimas bastante frías considerando las condiciones de humedad presentes. En cuanto a la zona de Texas, nubosidad parcial, valores cálidos entre los 32 y 33 en Antonio Corpus. 36 Laredo, 33 Victoria, 32 Tampico, esta condición mayormente de cielo soleado para la zona de Tamaulipas, además del norte del país. Valores de 34, 36 Monclova y Piedra Negra, nubosidad variable, lluvias, tormentas eléctricas con cierta intensidad en algunos puntos, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis. Esto con valores entre los 22 y 28 para esta misma tarde. 31 máximo en Tijuana, nublado a medio nublado, condiciones próximas de temperaturas que se verán modificadas, al menos disminuyendo o no aumentando demasiado los valores máximos los próximos días. 30 el día de hoy, Ciudad Juárez, parcialmente soleado, no hay grandes cambios próximos. En cuanto a Torreón, medio nublado con chubasco de forma bastante aislada, la posibilidad de lluvia el día de hoy. Mientras nos vamos al área de Chihuahua, máximo alrededor de los 31 cielo, medio nublado en la parte oriente y sureste nacional, ya finalizando. Condiciones de tiempo cálido, 31, 33 Poza Rica, Jalapa, la zona de Veracruz. 35 en Mérida, algo de lluvias, esto en secundaria. 35 en Mérida, algo de lluvias, esto en secundaria.